Ciudadanos que se sientan afectados en sus derechos al hacer uso de los servicios de instituciones públicas tendrán como herramienta de defensa al Código Orgánico Administrativo, el cual fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. El ciudadano podrá hoy demandar al Estado por algún acto que considere ilegal o arbitrario, así explicó Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, quien defendió la norma. Y así lo establece este proyecto de código conforme y de acuerdo a lo que demanda nuestra Constitución. Los actos derivados de una potestad discrecional son inimpugnables en razón de su mérito, de su oportunidad y de su conveniencia. La ley especifica que las quejas se las deben resolver en un límite de 30 días, para que no sean catalogados como silencio administrativo y desencadenen una queja por parte del ciudadano. El artículo 48 clarifica que las demandas judiciales que se dirijan contra instituciones públicas y que no cuenten con personería jurídica deberán ser representadas por el Procurador General del Estado.